El IBEX 35 ha subido un 0,23% hasta los 9.095 puntos en el final de una semana lateral para el índice español. Dentro del selectivo, las caídas más acusadas han sido las de Iberdrola, IAG y Melia, mientras que la otra cara de la moneda han sido las alzas de ArcelorMittal y Farmamar. A nivel interna final, los bancos de Estados Unidos son protagonistas después de haber superado los test de estrés de la Reserva Federal, demostrando que podrían soportar otra recesión grave. Tal y como se esperaba, se han levantado todas las restricciones restantes sobre las recompras y los dividendos. En la escena económica, el índice de inflación PCE, que es la medida que observa la FED para calibrar las expectativas de inflación, ha repuntado hasta el 3,9% en tasa interanual, ligeramente por debajo del 4% anticipado.